Está con nosotros Tamara Paganini, bienvenida, Tamara. Muchas gracias, muchas gracias. Te estuvimos mencionando estos días con el tema de los realities y viene a tema lo que te quería preguntar, ¿no? Ustedes tuvieron un éxito inusitado, más allá de lo mal que lo pasaste. Digo, cuando salieron de la casa... Éramos rockstars. Vos, Treseguet, Coraza, todos. Y facturaban mucho y tenían muchas propuestas y ahí ustedes estaban mareados porque eran nuevos para el medio. ¿Qué te pasó a vos puntualmente con ese éxito? Sí, pero aparte, hoy se habla de esto con el diario del lunes, pero en ese momento no había ni siquiera teléfono con cámara. O sea, imagínate... No, no había nada. No había nada. Internet, casi. Yo... ¡Ay, qué chiquita! Michael, peleadora. Me acuerdo, en esa época estaba aprendiendo lo que era un mail. No había información, no esperábamos ni loco todo lo que nos pasó. Y la gente nos corría por la calle, que era terrible. Ayer lo decíamos, ¿no? Los periodistas... Que los padres de ustedes, los hermanos, también se convirtieron en figuras, iban a la tele, iban a los programas. Totalmente. La producción alentaba un poco eso. No solo alentaba, como que convencía a las familias para que participe, para que digan tal cosa y tal otra no. Hemos sido todos muy convencidos. Estuvimos hablando con Ana el otro día de los contratos, de los juicios de los gran hermanos puntualmente contra el programa, que algunos siguieron trabajando en la empresa, otros, como vos, decidieron iniciar acciones legales. ¿A vos qué te pasó puntualmente? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer un... Cuando salí de la casa, me di... Cuando salí de la casa, bueno, igual me tuvieron encerrada un tiempo, sin dejarme ver la televisión y demás cosas. No podía entender que la gente me corriera por la calle, o se pusiera una remera con mi nombre, o... Pero de eso también... O sea, había la gente, te ama y te odia. Y en ese momento el hater... Oye, el hater te escribe y le dice, sí, sí, chao, nos vemos. En ese momento el hater te escupía literalmente sus gallos en la cara. Claro, en persona. En persona. ¿Eso en los boliches o por la calle? No, 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 por la calle. O de ir caminando con mi novio de la mano y que haya, no sé, dos chicas, no sé, de 20 años, y pararse y cruzarme el paso, así, pararse adelante y decirme puta de mierda. Te acosaban, directamente te acosaban. No, directamente los tiraban. El tiempo era de tirarme piedras y romperme los vidrios de la ventana. Pero qué horror. ¿Tenías que andar camuflada por la calle? Sí, me tenía que vestir de hombre. ¿Pero por qué tan todo? Y andaba con el gorrito. ¿Te acordás, Tamara? ¿Eh? Te ponías el gorrito. El gorrito, tenía incluso barba postista. Yo en ese momento no tenía la Lola que tengo ahora. Tenía poquito, incluso me ponía faja y caminaba a lo chabón para poder... Para que no me miren ni siquiera como mujer, ¿entendés? Porque capaz que por alguna cuestión se daban cuenta. Así viví años de mi vida y sin poder... ¿Cuándo decidiste salir totalmente del medio? Porque un tiempo circulaste, ibas a los programas, trabajaste y después dijiste, no, no quiero saber más nada. Sí, en realidad mi primer ataque fue irme, 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 desaparecer, que me tragué la tierra. No podía creer lo que estaba pasando con mi vida, pero no entendía en ese momento que era imposible irme. Ya está, ya estaba. Y pensé que... Sí, me fui a vivir a Córdoba y pensé que el alejarme de los medios y qué sé yo, como tanta gente quería ser famosa. Digo, bueno, una que no quiere, que el que iban a... Bueno, me salió el tiro por la culata, era como la figurita difícil. Claro, al revés. Claro. ¿Y qué pasa? Ahí te enojaste con la prensa, con los periodistas, con los programas, ¿no? Era como... Lo que pasa es que vos eras de las populares de la casa. De las finalistas, de las más conocidas. Sí, éramos Gastón y yo. Por eso. Y Eleonora estaba también, ¿no? Sí, pero éramos Gastón y yo. Sí. Éramos Gastón y yo. Y la más linda también. Eleonora era cuando aparecieron los videos. Aparte la que más historia tenía con Rodrigo. Claro. Salió eso. Claro. Hicieron como mucho hincapié, ¿viste? En que yo era bailarina. En realidad yo antes de entrar a Gran Hermano trabajaba en un bingo. Pero ellos se centraron en eso porque era lo más... Que a mí no me parecía... O sea, si lo hacían... Mis viejos no sabían que yo bailaba en un boliche. Era medio pionera también para la época. En esa época recién empezaban a bailar las chicas en los boliches. En otro momento eso era cabaret. Si baila una chica así es cabaret. En ese momento empezó a implementarse en boliches. Y no tenía problema con eso. Pero nunca esperé tanto amor y tanto odio tan marcado y tan expresado contra mí, ¿no? Pero de escupirme literalmente. ¡Qué horror! Literalmente he salido de boliches con mis partes íntimas lastimadas. De un pezón, me han roto la ropa. ¿Y hoy qué haces? Hoy trabajo hace ocho años para un laboratorio de alta complejidad. En la parte de... Llamo a los clientes para ver si son bien atendidos. ¿Y no querés saber más nada con todo esto? Ahora, recién ahora, estoy como sanando, estoy como viendo que... Mirá todo el tiempo que te llevó, porque estamos hablando del 2000... Y la terapia. Veinte años pasados. Veinte años. Y la terapia. O sea, todo este tiempo de terapia en terapia. Pero en el medio intentaste ser como actriz. Volviste en esto de Córdoba. Claro, es que no me quedaba otra. Yo en algún momento tuve que empezar a coquetear de nuevo con el medio. Porque no podía conseguir trabajo de otra cosa. No tenían trabajo de otra cosa, claro. Entonces, literalmente, yo no tenía para comer. No tenía para comer. Entonces, de vez en cuando, hacía, no sé, alguna foto en paparazzi. Y ahí me llamaban de más boliches. Pero es que no tenía otra salida. No tenía otra salida. Y quizás tenía una marca registrada. Vos ya eras una marca registrada. Porque el Gran Hermano hubo un shock. Fue como la primera vez que había un reality en la Argentina. Y además con la difusión que tuvo Gran Hermano. Y con lo famoso que eran 24 horas de transmisión no editadas. Era constante. Yo le veía toda esta cámara en el baño. ¿Cómo caíste en ese casting? ¿Vos querías estar en televisión? No, se había notado el que era mi novio en ese momento. Había estado en Holanda cuando se había emitido el primero en Holanda. El formato desde allá. Y cuando vio una propaganda de, si querés, pasar una nueva experiencia, una cuestión así. Y se puso a saltar como un loco. Y me dijo que él había estado en Holanda y que ese programa había sido muy famoso. Y que eran gente que se encerraba en una casa. No entendí mucho bien de qué gracia tenía. Lo acompañé al casting y, bueno, el cliché de que él fue al casting y quedé yo. Pero bueno. Porque en el medio te peleás con un productor y ponés como una cara de ra y les gusta como tu personalidad. Sí, me echaron. La era, Tamara. Me echaron de un lugar donde había un montón de espacio. Y te volviste loca. Me enojé. Me acuerdo cuando te rayaste con Tinelli al aire también. Yo no me rayé con Tinelli. ¿No habíamos ido con Gastón? Sí, fuimos con Gastón. Le contestaban medio como en el culo. Recién salían de la casa, estaban alterados. No solo recién salíamos de la casa. Yo ese día venía a 180 por la autopista, poniéndome, desnudándome adelante de un chabón. Mejor adelante. En el asiento de atrás de un chabón que no conocía. Que le habían puesto al auto una licuadora de esta que usan los policías. Una sirena. Una sirena a 180 por autopista para llegar de estudio a estudio. Cuando llegué me dieron la ropa así de chiquitita, ponétela, no sé qué. Y abajo, bueno, cuando Marcelo termina la música, vos ahí te empezás a sacar la pollera. ¿Qué pollera? No, y que no, y que no. Discutí con esto, es él un montón. Que no, y que no, y que no. Y me dijo, bueno, está bien. Entonces quedamos así. Termina la música, Marcelo se te va a acercar y va a empezar la nota. Cuando termina la música, con toda la gente en vivo y qué sé yo, Marcelo no se me acercaba. Y ahí empezaron a poner la musiquita erótica y qué sé yo, y yo me quedé... ¿Tú no? No. Y cuando Marcelo vio que no me la sacaba, bueno, ahí se acercó. Este, y que me dijo, ¿te puedo dar un beso? Déjame pensarlo. Y cuando se me acercó a dar un beso, le puse la mano. Este, y después Gastón, sí, lo bardeó, no sé qué le dijo. Sí, sí, sí. Al otro día Marcelo salió diciendo que éramos unos bobos. Ah, yo no me acordaba. Sí, sí, salió en la radio diciéndonos que éramos Mick Jagger y Madonna, que nos creíamos Mick Jagger y Madonna y que al final éramos, que no nos quería decir bobos. ¡Ay, mirá Gastón! Ahí está Gastón, otro que tuvo una vida intensa, Gastón. ¿Vos la pasaste bien en el mundo reality, en el bailando? Sí. Fue lo único que hiciste, ¿sí? Sí, me divertí. ¿Suscrías con las evoluciones? No, para nada. No, para nada. Para mí fue una experiencia que la recogí. Saliste bastante ilesa. Sí, por suerte, sí, sí. En realidad tendría que haber estado el año anterior con la bomba. Ese año hubiera sido bomba. Claro, que te quiere tanto la bomba. Pero me quedó pendiente y después, claro, era como que... Para mí, si me querés ir ahí de vuelta, necesito a alguien que tenga que tener enfrente a alguien. Si no sola, no voy a arrancar como una loca. ¿Te cuesta vos? El frente a frente te cuesta. Me recuesta, pero igualmente necesito. ¿Otro tipo de reality? ¿No sea un Masterchef, un hotel de los famosos? Masterchef, no sé cocinar, ¿viste? No sé si la voy a pasar muy bien. Hacete un curso. Sí, pero bueno, me parece que es más entretenido si sabés resolver. No sé, no sé. No me veo mucho. ¿Vos volverías a un reality, Tamara? Yo creo que ya no me pude afectar nada. Me hace Silvina Luna. Silvina Luna volvió a encerrarse. ¿Ah, sí? Sí. Está en el hotel de los famosos, sí. Es otro tipo de encierro igual, pero bueno. Más light. Más relajado. Supongo que será otra cosa, pero lo que me sorprendía era que estaba escuchando ayer de que los contratos siguen siendo igual de boludos. Técnicamente boludos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿No? Porque ya se corroboró que ese tipo de contratos no sirve, entonces como que lo sigan haciendo.